El sueño de la casa propia es un sueño que está metido en el alma y en el corazón de las familias argentinas. Y esto es lo que el programa 10.000 Familias. Córdoba pone a disposición de las familias cordobesas la posibilidad de alcanzar ese sueño. Y lo pone en dos modalidades. Una, para las familias que recién comienzan o las familias que tienen ingresos pero que no superan los seis salarios mínimos, los ingresos familia. Donde se le da la posibilidad a través de la vivienda semilla de que tengan un lugar donde mudarse y dejar de pagar alquiler. Y estos créditos son a 20 años y están vinculados a la evolución del salario como corresponde. Pero en Córdoba dijimos, no importa que haya crisis económica, no importa que la inflación es alta. Lo que importa es de que esta crisis económica que hace bastante tiempo se arrastra en el país, está originando más necesidades a nuestra gente. Las familias cordobesas quieren tener la chance de alcanzar el sueño de la casa propia. Y más allá que haya inflación, más allá de que haya crisis, el gobierno de Córdoba va en la dirección de darle a 10.000 familias cordobesas la chance de adquirir la casa propia. Con crisis, con inflación, con dificultad. Córdoba no se rinde, Córdoba cuida a sus hijos porque tiene un gobierno presente.